La delegación de la Procuraduría General de la República en Quintana Roo, a través de elementos de la Agencia de Investigación Criminal, dieron cumplimiento a la orden de reaprehensión contra un hombre por su probable responsabilidad del delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Elementos de la Policía Federal Ministerial dieron cumplimiento al mandamiento judicial derivado de una causa penal emitido por el juzgado del distrito especializado en el sistema penal acusatorio en el estado de Quintana Roo. La persona asegurada fue puesta a disposición de la autoridad judicial correspondiente y posteriormente recluida en el Centro de Readaptación Social de Cancún. DIAGATADES DIAGATES 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 Gracias.